La cocina es muy joven. Acabé que hay... ...y tallas de ropa interior... ...en cualquier... ...bueno que sirve demasiado... ...un no importa... ...el dijo que fue a matar... ...y ella salió a correr... ...y él le cayó atrás... ...y ella ahorita... ...y corrió dos cuadras y media... ...y entró dentro de un centro de trabajo... ...y él entró de través... ...y le dio... ...32 pulgas... ...32 pulgas... ...32 pulgas... ...y ese médico... ...que era la primera que le dio... ...ya no le hacía falta... ...el doctor... ...y ahí está... ...el suelo... ...el suelo... ...y él le cayó... ...y él le cayó... ...el suelo... ...el suelo... ...el suelo... ¡Gracias!